Otro criterio de lo que va la pelea, ¿no? Faltan tres minutos, la gente se levanta en señal de aliento para levantar el pan. Se habrá acordado tarde, Jaime. Último vagón de la noche. Por ahí el rincón se acuerda un poco tarde porque lo manda a pelear en este momento, cuando yo creo que, bueno, era antes. Bueno, pero igualmente va a poner todo el local con su gente para lograr levantar la pelea. Nunca ha perdido la compostura el colombiano. Nunca se salió del libreto. Nunca lo pudo poner en zona de quiebre con pan. Con toda la carpeta del buen boxeador llegó a Buenos Aires y después vino Bariloche. Y aquí está diciendo presente Palma. Al margen del resultado, seguramente un buen aprendizaje le va a quedar al boxeador argentino. De qué cosas tiene que mejorar, cómo hay que entrenarse, qué cosas hay que aprender. Sí, por supuesto, que ha sido una experiencia enorme. Ojo que esta no es la tarjeta, esto hay que ver qué es lo que dicen los señores jurados. Por eso, al margen del resultado, al margen del resultado. De cualquier modo, la experiencia es más que importante porque este tipo de pelea hay que llegar a títulos. Pero bueno, por él no se ha dado en este caso. Obstáculos grandes hacen buenos boxeadores. Y esta es una piedra en el zapato para Bilpan. Hablamos de José Palma. Se va acabando la pelea. Rondies. Últimos segundos. Una, Jaime, una. Una, Jaime. Ya mueve el colombiano. También le pone show. Y ya va a pelear. Recién fallaron los dos. Terminan moviéndose uno y otro. 45 finales. Iremos a las tarjetas. No es buena la imagen que está dejando el argentino. Pasa a la derecha de Bilpan y llega a la derecha del colombiano. Realmente la coordinación es justa. 25 finales. Derecha baja de Bilpan. Allí entró bastante la zurda del colombiano. Se va la pelea. Jugamos con el cronómetro. Llega la campana. Rodríguez casi no ha tenido que participar. Siempre la vio de cerca la pelea. Ha sido limpia. Se va acabando. Se va consumiendo. La gente se levanta con el último aliento. Iremos a las tarjetas. Se acabó. Se terminó, señores. Final del boxeo. En Bariloche, Colombia. Se siente ganadora. En Bariloche, el colombiano. Se siente ganador. Se acabó los festejas. Y palma. Algunos silbidos. También el brazo arriba para Bilpan. Se terminó la historia. La tarjeta de boxeo de primera en la última vuelta. Marca 10 para Palma. 9 para Bilpan. 99 y medio. 93. A favor del colombiano. Que demostró tener grandes atributos esta noche. En el gimnasio del estadio Pedro Extremador. En San Carlos de Bariloche. Una noche desde el rincón. Desde la visión del boxeador argentino. Triste porque no se encontraron los elementos para poder brillar esta noche. Aquí ante un rival colombiano que conoce muy bien el libreto. Sabe cómo defenderse. Sabe cómo atacar. Y por eso lo que plasma la tarjeta de boxeo de primera. 99 y medio para Palma. 93. Para Andino Bilpan. Información que llega de último momento. Información que llega de último momento. Ha ganado Guillermo Rigondó. Ya vamos a ampliar esta información. Decisión dividida. Victoria de Guillermo Rigondó sobre Ricardo Córdoba. El boxeador de Panamá para consagrarse campeón del mundo. Rigondó ha tomado un tercio del título super gallo de la Asociación Mundial de Boxeo. En Texas, Guillermo Rigondó le ganó en decisión dividida. 12 asaltos al panameño Ricardo Córdoba. Ganó el boxeador cubano. Y es dueño de un tercio del título super gallo de la Asociación Mundial de Boxeo. No sé por qué, pero me está viniendo la memoria la velada de Neuquén. La pelea de Carrión y de Ríos. Esa diferencia que marcaba la tarjeta de boxeo de primera para el boxeador visitante. Que después en las tarjetas no se vio reflejada. Últimas consideraciones del campeón Falucho antes de la decisión final. Sí, en realidad ha sido una pelea muy complicada, muy difícil. El hombre local no logró encontrar la medida y la vuelta nunca a la pelea. En algunos pasajes de algunos rounds hizo un minuto, minuto y medio a no entender a su favor. Pero después volvió a caer en lo que realmente se dio a lo largo de los 10 rounds. Bueno, ha pasado un hombre con mucho temperamento. Pasó un hombre de Colombia con una importante predisposición de pelea y combinación. Y todo lo que tiene que ver con el boxeo. Veremos qué dicen los señores jurados. Bueno, Gabriel Páez tiene en su voz el fallo de la pelea. Fallo de la pelea. Tarjeta del señor Mario Pieri. 96 puntos para Vilpan. 94 para Palma. Ganador Vilpan. Tarjeta del señor Oscar Torres. 95 puntos para Vilpan. 96 puntos para Palma. Ganador Palma. Define esta tarjeta. Tarjeta del señor Roberto Vidal. 96 puntos para Vilpan. 94 para Palma. Fallo de la pelea. Ganador por puntos. Y retiene el título latino superpluma del Consejo Mundial de Boxeo. Domingo Andino. Vilpan. Fallo dividido. Ganó Vilpan. Ganó Vilpan. Ganó Jaime. Lo festeja la gente, pero contenida, controlada. No coincide y no coincidimos con los jurados. La tarjeta de Charito tenía 6 puntos y medio a favor del colombiano. Sin embargo, para el jurado argentino ganó el señor Vilpan. Fallo dividido, marcaron el triunfo del boxeador argentino. Fallo localista. Fallo injusto. La victoria le correspondió. Tendría que haber sido claramente para el colombiano José Palma. Que por momentos brindó una lección de boxeo. Es difícil ganar en Río Negro. Es difícil ganar en Neuquén. La historia se repite. Y esta noche no hemos vivido una excepción, lamentablemente, una página triste para el boxeo argentino. Porque queda claro que en el cuadrilátero del gimnasio Pedro Estremador, el ganador fue José Palma. A pesar que dos de los jurados lo vieron ganar al local Andino Vilpan. La reflexión de Falucho Lacerda. Sí, por supuesto. Que este tipo de cosas, nosotros cuando lo vemos, que nos hacen a nosotros fuera de nuestro país. Y nos quejamos y decimos mil cosas. Pero cuando las hacemos a nosotros, bueno, es como que está bien. No, no está bien. Tampoco está bien. Nosotros lo hemos visto de esta manera. Nosotros lo hemos visto un boxeador en serio. Un boxeador con unas condiciones enormes. Que todavía tiene mucho terreno por delante. Y puede realmente el día de mañana coronarse campeón en esta versión o en otra versión. Pero si querían favorecer al local con un empate, señores jurados. Con un empate también lo favorecía y el título quedaba en casa. Creo y no estoy de acuerdo para nada en este puntaje del día de hoy. Entre las cuestiones con las cuales no coincidimos. Primero la del año está la de Carrión y Ríos. Y después esta entre las vergüenzas en los fallos. Nosotros a la pausa. Ganó Vilpan, señores. En fallo dividido pudo controlar y tener otra vez el título en casa. Corte y continuamos con muchísimo más. Boxeó de primera. No se vaya porque todavía sigue la acción. No se vaya porque todavía sigue la acción.